Tenemos a Armando Torrean en la línea telefónica que nos va a platicar acerca de todo lo que ha estado haciendo allá en Miami la última ocasión que platicamos contigo Armando estabas precisamente en las grabaciones de la telenovela te estabas pues asentando digamos allá en Miami con nuevos cambios buscando departamento inclusive y demás platícanos un poquito cómo fue ese cambio de estar aquí en nuestro país y de dirigirte hacia Miami a grabar esta telenovela pues la verdad es que como mencionas fue un gran cambio pero fue padrísima la experiencia de irte a Miami a trabajar con Telemundo yo la verdad es que nunca había trabajado fuera de Tebas Teca entonces pues fueron muchos cambios de una pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo conocí grandes actores, grandes directores esa novela ya la terminamos de grabar terminamos de grabar a finales de diciembre del año pasado y ahorita está al aire la novela en Telemundo y en Galadición, en los dos canales está al aire y le está yendo muy bien, la verdad es que la gente la está disfrutando mucho Estás junto con Dana Paola, con Fernando Siller, con Laura Flores platícanos quién más está dentro del elenco de esta telenovela, Armando Sí, Laura Flores, Eugenio Siller, Dana Paola, Kimberly Ramos, Carlos Espejel que bueno, le aprendí muchísimo a Carlos Espejel la verdad es que maneja la comedia ya se la sabe, el timing que maneja es increíble entonces nosotros como actores estamos mucho trabajando con él y con todos la verdad es que los directores también muy buenos entonces, bueno, y Telemundo ahorita pues es ahorita la número uno la que mejor contenido está produciendo, estoy feliz Platícanos un poquito también cómo fue este cambio cómo te reincorporaste ¿Continúas todavía radicando allá en Miami? No, yo fui a Miami nada más hacer la novela Hacer esa novela La duración de la novela y ya estoy acá en el DS otra vez de regreso acá en el DS Telemundo produce también en México entonces ahorita como la novela está al aire en Miami, bueno en Estados Unidos pues no puedo hacer nada ahorita en Miami pero acá en México estamos arrancando proyectos y bueno, pues feliz, feliz de haber ido a Miami seis meses y ya estar de vuelta ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esos proyectos que estás comenzando a producir o a trabajar? Sí, pues mira, concretamente tenemos varios proyectos concretamente el próximo es Teatro Arranco Teatro el 10 de marzo es una obra, es una comedia de humor negro cosas de pareja se llama y bueno, feliz con este proyecto porque pues es una experiencia nueva yo nunca había tenido la oportunidad de hacer teatro entonces feliz de poder estar ahí con el público en vivo y por otro lado también estamos bueno, estamos esperando respuesta de una serie en inglés que hizo unas pruebas de cámaras para ABC en Estados Unidos que eso sería increíble si pegamos ahí, pegamos un home run entonces estamos también apostando a esa serie de ABC y bueno, y por supuesto esperando también proyectos aquí en Telemundo vamos a ver si entramos a posiblemente Señor Acero o la próxima novela que arranca con Araceli Arámbula estamos ahí viendo concretamente el próximo proyecto de televisión Oye, en cuanto a lo que comentas de hacer teatro aquí a partir de marzo ¿cómo se llama la obra de teatro y con quién estarías participando? ¿quiénes te acompañan en el ámbito actoral? se llama Cosas de Parejas y los que me acompañan son grandes actores, actrices casi todos de comedia musical casi todos han hecho muchos musicales en teatro y bueno, ellos son los, digamos que ahora sí que los expertos en el teatro y yo les estoy aprendiendo a ellos muchísimo porque pues es otro ritmo, es otro timing, es otra onda estar ahí con los personajes vivos pero pues bueno, feliz, feliz de ver esta oportunidad la verdad es que era algo que yo me había propuesto este año de hacer teatro y bueno ¿Es la primera vez que haces teatro, Armando? ¿Dónde? ¿Es la primera vez que haces teatro? Es la primera vez que hago teatro, sí, en cartelero oficial Ajá Ahora, en cuanto a la serie que comentas de ABC ¿ya hiciste algún casting? ¿Ya hay algo pues un poco más formal, por así decirlo? O sea, ¿ya lo ves un poco más a la segura? Pues no, la única formalidad que hay es que me mandaron llamar para las pruebas de cámaras Ah, muy bien Entonces hice las pruebas, pero al igual que muchos compañeros, ¿no? Y ahí estuvimos ya, ya no más cosas que decidan Pues yo espero que el próximo mes que se decidan qué onda y tener respuesta Y bueno, y si no, también te digo, estamos viendo aquí proyectos por todos lados La verdad es que estoy feliz de estar de regreso en el DF Con la novela al aire Y bueno, te digo, esperando también novela con, posiblemente con Telemundo más adelante este año O ver, también me mandaron de Tebas Teca y grabé con ellos una especie de miniserie Que grabé con ellos hace, en lo que llegué al DF, ¿no? Hace dos semanas Empecé a grabar una miniserie con ellos Que es como un experimento que está haciendo ahorita Tebas Teca Como para retomar otra vez los proyectos, las producciones Entonces, pues la verdad es que contento Y bueno, también por otro lado, el año apenas empieza, ¿no? Sí, oye, vas muy bien y apenas estamos en febrero Estamos emocionados Sí, de verdad que, 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 que padre Cada que hablamos contigo vía telefónica nos da mucho gusto Porque ahora sí que no te has estado durmiendo, Armando Has estado haciendo una y otra cosa Estuviste en la isla, luego te fuiste para Miami con la telenovela Ya estás de regreso, hay planes para teatro Hay planes para esta serie Traes, eh, eh, inclusive, pues también, ¿no? Lo que comentas de Señor Acero Inclusive la, la que va a arrancar con Araceli Arámbula Y si no me equivoco, sonaba también, eh, Dana Paola Para interpretar a su hija, ¿no? Sí, pues es que estamos ahí contemplados A la novela que hicimos le fue muy bien Entonces, quedaron, quedaron muy contentos Entonces, tenemos, sabemos varios de ese, de ese elenco Que estamos como contemplados, eh, o, 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 como propuesta Tu trabajo habla por sí solo, ¿no? Se cuadre todo Tu trabajo habla por sí solo Y por eso también los, los productores O las mismas cadenas de televisión Saben y, y, y se animan y se atreven A contar contigo de nueva cuenta Ah, pues sí, pues sí, muchas gracias Pues sí, digo, es la intención No nos hagamos, no nos hagamos Ahí a cada proyecto Exactamente Oye, eh, Armando ¿Y para cuándo regresas acá a Mexicali? Híjole, pues ahorita la verdad No, no tengo planes Yo creo que Estuviste Más hasta el verano Estuviste en diciembre, ¿verdad? Veniste a pasar unos días con tu familia Sí, igual terminando el teatro Este, a lo mejor me arranco ahí Me tengo una escapada No sé, vamos a, vamos a ver Qué sucede los próximos meses Ahora sí que mientras haya trabajo Ni modo, hay que, hay que esperarnos Exactamente, así, acá andaremos el DF Perfecto ¿Algo que desees agregar que no te hayamos preguntado? Eh, pues no, no, no más Este, gracias de ahí Un saludo a todos Ya sabes que siempre Me encanta platicar con ustedes Muchas gracias, Armando Igual A mis paisanos A todo mundo Claro que sí Pues muchísimas gracias El mejor de los éxitos Y obviamente vamos a estar Siguiendo de cerca tu carrera En teatro, en series, telenovelas Y en todo lo que emprendas Buenísimo Pues muchas gracias por el apoyo Les mando un saludo Y un abrazo a todos Claro que sí, Armando Que tengas bonita tarde Hasta luego Hasta luego, bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!